Ya sufren las velas, quiero pastel. Sí, ya, ya, ya. Mira, de una vez. Ahora sí te voy a servir un pedazote enorme de pastel. No, no, mam. Yo no quiero pastel. Pero ¿por qué? Si es de chocolate, es tu favorito, mi amor. Sí, pero el chocolate está cabarros. Miren, le salió una nariz en un grano. Eres un tarado. Sí, igual. Ya, por favor, no peleen. ¿Sí? Lucas, no te burles de tu hermana. Listo. Con esto ya casi no se nota. Pues como tú dices, con el maquillaje casi no se nota. Pues sí, pero vamos. Vámonos de allá, vámonos, ¿no? Muchas felicidades. Gracias, Javi. Que tengas un... Que tengas un mega cumple divertido, ¿eh? Bueno, ya me voy. No quiero llegar tarde. ¿Te diste cuenta? Javier no me besó y seguro es porque se dio cuenta del barro. Ay, tienes razón. ¿Quién va a querer besar a una gracienta? No le hagas caso. Ya vamos. Punto para partido. Gana el primer equipo. A ver, chicas, vengan. No, amiga, no lo hagas. ¿No ves que tienes las manos sucias y te puedes infectar el barro? Ya estoy harta de este grano. Se me hace que me lo voy a exprimir. No, si te lo exprimes te vas a quedar toda marcada. Está bien, no lo voy a hacer. Pero te juro que odio este grano. Te lo odio. Perla está feliz con el ascenso de su marido. Se oía tan contenta. Qué bueno, ma. Ojalá que pronto pueda venir a México. ¿No sabes? Me muero por verla. Pero si viene que venga sin el odioso de su hijo, ¿eh? No puedo creer que a pesar de tanto tiempo que no ves a Diego, aún te siga cayendo mal. Dijo lo horrible cuando lo conocí. Estaba todo graciento, con la cara llena de barros. No, no haces muy mal en juzgar a las personas por su apariencia. Pero bueno, voy al tianguis por la fruta antes de que me lo quiten. ¿Se te ofrece algo? Sí, mamá. Una máscara para que nadie me ve este granote. Ay, a ver qué te encuentro. Tengo que encontrar la manera de quitarme este grano. No le hagas cosa al tarado de Ernesto. Ya ves que es un lucidito. Pero es que tienes razón. Tengo la cara horrible. No te alucines. No eres ni la primera ni la última niña que tiene barros. Pero ya no soporto ser la burla de los demás. Ya sé. Mi hermana también tenía granos hace tiempo. Y se le quitó cuando se bronceó. Pues hoy mismo me asolé en la azotea de mi casa. Lo que sea para que se me quiten estos granos. Señoritas, tomen sus lugares. Vamos a empezar a jugar. A sus lugares. Rápido. Con esta mascarilla de papas se te va a mejorar tu carita. Solamente a ti se te ocurre ponerte pasta de dientes viendo que la tienes tan lastimada, hija. Es que leí en una revista que era bueno para quitarte los granos. No, ya viste que no es así. No siempre debes creer en todo lo que él es. Es que estoy desesperada, mamá. Y estos granos no desaparecen. Hija, debes ser paciente y aceptar que el acné es un proceso natural de tu cuerpo. Pero ¿por qué a mí me tuvo que pasar? Los chavos de mi escuela no tienen acné. No, porque cada cuerpo es diferente. Y contra eso no hay nada que podamos hacer. Pues odio mi cuerpo y odio tener la cara llena de granos porque todos se burlan de mí. No, no, no. El problema no es tu cuerpo ni el que tengas acné. El verdadero problema es que dejas que te afecte lo que te dicen tus compañeros, Ana. Con lo que le estoy recetando se va a controlar la aparición del acné. Muchas gracias, doctor. La verdad es que ya hemos intentado de todo, pero con nada hemos logrado que Ana se recupere. Señora, no debió comprar jabones en el tianguis. Tienen sosa cáutica y eso agravó el problema. Es un principio, debieron venir a verme. Perdón, doctor. Yo solamente quería ayudar a mi hija. Yo sé que tenía buenas intenciones, pero la niña no se alivia usando remedios milagrosos que le recomienden o que vean revistas de internet o en televisión. Es que es desesperante ver cómo tu cara se va deformando cada día. Sí, pero debes tratar de no tomar malas decisiones por la desesperación. Y dejes de comer chocolates o comida grasosa porque te dicen que eso es malo. Eso es un mito. No se preocupe, doctor. Yo personalmente voy a ayudar a mi hija para que siga sus indicaciones. Mi vida se acabó. Nadie me va a querer así. Ana, mi vida, no hables así. Aunque ahora te parezca imposible, con el tiempo los granos van a desaparecer. Vas a ver... No, mamá, no. Siempre van a volver. Me voy a llenar de granos todos los meses cada vez que me bajen la regla. Tiene el caso que me pongas la regla, crema. No, claro que tiene caso. Así las lesiones por el acné serán menores. Así, en lo que pasa el tiempo para que te mejores, Ana. Es que ya quiero que pase, que pase rápido. Tarde o temprano te vas a olvidar del acné, hija. De verdad, ten paciencia. Es que no puedo tener paciencia cuando nadie se me quiere acercar porque les doy asco. No, hija. Estás muy equivocada. A mí no me das asco. Ni a los que te queremos les das asco. No quiero vivir así, mamá. No quiero. Prefiero morirme. Te voy a poner punto final al problema. Les hice albóndigas porque sé que les gustan mucho. Ana, ¿te sientes bien? Sí, solo que me apunto a sentir como que... Anda. Ana. Lucas, termina de comer. Voy a ver qué tiene tu hermana. Hija. Ana. ¿Estás bien, mi amor? Sí, ma. Nada más se volvió el estomago. Seguro lo que comí en el recreo me cayó pesado. Ay, mi amor. ¿Qué comiste? Y vamos a tu recámara. Ahorita te recuestas un ratito y vas a estar mejor. Vamos a ver. Y no me gusta que Ana se pase toda la tarde encerrada en su cuarto, mirándose al espejo, viéndose los granos. Tienes que estar muy pendiente, Janet. Esa ansiedad de verse tanto en el espejo puede hacer que no resista la tentación de exprimirse los granos y lastimarse la cara otra vez. No, no, no. Ya no sé qué hacer para que se le pase esa obsesión. Perla, por pensar tanto en eso, se me está enfermando. ¡Mamá, mamá! Pero la tengo que colgar. Me habla Ana. ¡Mamá! Hija, ¿qué pasa? ¡Mamá! Esto es lo agrado mucho. Ayúdame, por favor, ayúdame. La hemorragia fue provocada porque su hija está tomando pastillas anticonceptivas. ¿Pastillas anticonceptivas? Sí, señora. Y es lo que también le ha provocado las náuseas. No, no, no puede ser, doctor. Mi hija tiene 14 años. Está muy chica para tener relaciones sexuales. Lo sé. Y es alarmante que lo esté haciendo escondidas de ustedes, sin control médico. Cualquiera que sea la razón, es muy peligroso que su hija tome pastillas anticonceptivas a tan temprana edad. Sus ovarios están en pleno desarrollo y si sigue haciéndolo, puede ocasionarle matriz infantil o que le dé cáncer. No, mamá. Yo no he tenido sexo con nadie. ¿Y entonces por qué has estado tomando pastillas anticonceptivas? Porque en internet encontré un blog que decía que tomándolas se me iba a quitar el acné. Ay, hija, no. No debiste tomarlas. Lo sé, mamá. Pero estoy desesperada. Ya no quiero vivir como monstruo. No quiero vivir deforme, no quiero. Ya, mi amor, tranquila, tranquila. Vas a salir adelante. No sé cómo, pero yo te prometo que vas a salir adelante. Ay, mi amor. Que llega, mira quién llegó. Saluda, Perla y Diego. ¿Diego? Sí, soy yo, pero sin barros. Qué bueno que por fin se caen bien. ¿Qué les parece si pasamos a la mesa? Porque la comida ya está lista. Me parece muy bien. Vamos, vamos. Síganme, qué gusto tenemos tantos platicados. Si me sigues mirando así, me vas a gastar. Sorry. Es que yo te recordaba diferente. Con la cara tan grasosa que yo me reía de ti diciendo que estabas el charolazo con la frente. Sí. Así era y sufría mucho por ese tipo de comentarios. Por los apodos que me ponían burlándose de mí. Sí, es horrible. Quieres que se abra la tierra y te trague. Mira, el acné me volví inseguro. Estaba deprimido. Me desesperaba tanto por limpiar lo de afuera que descuidé lo de adentro. Pero lo de adentro no se ve. Ay, claro que se ve. Si te sientes seguro de ti mismo por dentro, eso se refleja en tu exterior. Y cuando lo entendí, los granos empezaron a desaparecer. Yo siento que eso nunca me va a pasar. Siempre me veo más y más granos en la cara a pesar de las cremas que me recetó el médico. Y no dejes de hacerlo, porque eso ayudará a que no te queden marcas cuando la enfermedad pase. Pero lo más importante es que no dejes que el acné marque tu autoestima y te haga sentir menos. A ti es fácil decirlo, pero recuerda lo que pensabas cuando tenías la cara marcada. Sí, estaba muy preocupado por quitarme los granos, pero dejé de preocuparme y dejé que el tiempo hiciera lo suyo. Y ahorita no tengo problemas de acné y lo mismo te va a pasar a ti. Solo relájate. Es algo que nos pasa a todos. Me da tanta pena que me veas así, después de que yo me burlaba cuando tú pasaste por lo mismo. No, no te sientas así. A mí me da mucho gusto volverte a ver. Ay, no te burles. A nadie le puede dar gusto ver a alguien con la cara llena de granos. ¿Ves? Te dije que el acné no iba a cambiar lo bonita que eres. Por eso no doy de venir a estudiar a la UNAM para que tú fueras mejor. Ay, eres mega lindo. Me siento tan feliz. Gracias a que entendí que el acné es solo una etapa de vida, es que ahora tengo mi cara sin granos. Y también a que seguiste el tratamiento del doctor al pie de la letra. Sí, gracias al apoyo de mi mamá. Y a ti, que me amas tanto. Sí, te amo. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe, en cualquier momento y donde te encuentres, en larosadeguadalupe.mx ¡Muscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.